Pero no nombraron del otro lado, decíamos, estamos llegando a destino. Esa es la rabia, no, no, pienso que era cosa de los chilenos. Sí, eran chilenos los que iban en el avión. Y cuando bajan del avión tienen que subir unos micros y esos micros los trasladan hasta el cementerio. Hasta el cementerio, había micros y combi, pero muy bien atendido, no te dejaban viajar parados. Sentados, cuando no había más espacio, bueno, se arrancaba y te ibas en el otro vehículo. Había, ya los estaban esperando a la señora de Elmira, de Cao y Cisneros. A mí, en forma particular, me agradecieron por haber podido viajar. Muchas gracias por venir y una atención espectacular. Que así como me lo dijeron a mí, pienso que le dijeron a cada una de las personas. Porque no me siento la estrella para decir, sí, me dijeron a mí. No, pienso que se dirigieron de ese modo. Cosa que estamos, mira, yo personalmente, eternamente agradecido a todos. Porque cómo se ocuparon ellos, los de la comisión de familiares, los de cascos blancos, chicas, jovencitas, que están por vocación, chicos, que venir a cada momento, precisa algo, mamita, precisa algo, señora, le alcanzamos esto, quiere algo, yo le voy a buscar así. Una tensión, mira. Bueno, y llegás al cementerio. Contame esa anécdota que me contaste hace un rato de lo que sentiste con el viento. Bueno, bajamos del avión ese de Lanchile. Yo estoy con mis dos hijos en este momento, pero Claudia me dice, mami, llévate abrigo, llévate esto que tiene la capucha, que te va a hacer falta. Sí, me puse lo que ella me dijo, pero había muchísimo viento fuerte. O sea, el viento, bajamos del avión para irnos, íbamos caminando al cementerio. El viento te llevaba, no era que decía, oh, camino yo, te llevaba el viento y me tapaba la cabeza porque me levantaba la capucha. Entonces, muy contrario al viento, siento un aire, viste que cuando te cruza una persona, que te echa una brisa, un pequeño, esa pequeña brisa que decís. Bueno, eso sentí yo, me llamó la atención porque era contrario al viento. O sea, el viento a mí me llevaba, me daba viento. Después yo le comenté a otra mamá y me dijeron, es tu hijo, es el abrazo de tu hijo. Él te dio la bienvenida, dice, está contento que pudiste llegar. Pienso yo, mira, pienso que debe ser así, porque era muy contrario al viento sentir eso. Cosa, para mí fue raro. Yo después comenté cuando ya quedé un poco ya a la vuelta, lo venían comentando y es lo que me dijeron. Y me lamenté de que se rompiera la bolsita con los rosarios que llevaban. Me quedaron tres en el bolso. Entonces me dice la mamá, no te hagas problema. Llevaba esto puesto porque no te dejaban entrar, que sea algo argentino. Lo llevé puesto para poder acordarme y poner en el cofre. Me lo olvidé. Yo le agradezco a Martín. Él se molestó, me trajo un rosario. Yo sé que es muy valioso para él espiritualmente. Es muy valioso para él porque me dijo, este lo llevé de la Argentina, estuvo conmigo en las Malvinas, lo traje. Calcula que ellos vinieron en el 82, pasó esto. Tener esa cosa para mí, se ve que es muy valioso para él. Y me lo dio. Y entonces, después vino el otro chico también, a quien quiero un montón, a Santiago. Me vinieron a saludar. Me trajo otro rosario. Me dijo que estaba bendecido por la Virgencita de Itatí. Lo agarré con mucho amor. Y también llevé. Los de la comisión me dijeron que hiciera cartitas. Llevé. Me pidieron que llevara tierra de la casa. También lo hice. Todo pusimos en el cofre, lo que era para eso. Y bueno, y las cruces, yo me dijeron que eligiera una que representara para mí, que sea mi hijo. No, para mí son todos. Son todos iguales. No quise elegir determinada cruz. Todas tienen su placa. Si bien algunos están identificados, que dice el nombre completo y apellido del chico caído. Pero muchísimas cruces están con la placa que dice, soldado argentino reconocido solo por Dios. Y bueno, yo me fui. Había cruces que, claro, el mismo viento le rompe el rosario. Pero había cruces que no tenían ni uno. Entonces yo hice eso. No adopté ninguna cruz que represente a mi hijo. Para mí eran todas. Iba poniendo los rosarios. Hasta que dio a todos. Todas las cruces. ¿Y las misas? Las misas fue buenísima. También había para sentarse. Que han puesto muy cerquita de ahí. Fue muy emocionante porque de estar, que ellos estén hablando ahí, la oscura. Estaba buenísima, muy linda la misa. Y este, de verla a la Virgen porque parecía mi hija, mi hermana, mi madre, mi todo. Porque la tuvimos nosotros acá. Y de verla, y bueno, no me puse triste. Me puse contenta porque quedó ahí al lado de la cruz mayor, de la parte derecha de la cruz. Y está de espalda a las cruces. Estoy un poquito contenta porque sé que ella de este modo está cuidando a todos los chicos. Le está cuidando la espalda. Y eso siento. ¿Fueron todas las mamás caminando alrededor de las cruces? Sí. Las nuevas. Sí. Bueno, yo vi mucha gente que había. Pero había gente que se ve que tienen familiares y ya eso yo no... Más bien iba para otro lado porque había mamás que se tiraban, lloraban, gritaban, pobre. Yo las entiendo, entonces me iba para otro. Para el otro sector de cruces porque hay dos sectores. Porque vos entras a la cruz mayor, ahí está de tu derecha a la parte y de la izquierda a la otra parte. Pero no conté cuántas cruces ni nada, yo me llevo por lo que escucho, pero no me fui a contar cruces. Me fui a poner los rosarios, a visitar, sé que mi hijo me estaba esperando. Bueno, yo sola me miento, no estaba mi hijo ese momento, pero va a venir, yo lo voy a ver la próxima vez, me voy a encontrar. O sea, solo me engaño, solo me miento, solo me consuelo. O sea, estuviste recorriendo los mármoles con los nombres de todos. Sí, ahí lo encontré, sí. Lo encontré, sí. En la parte derecha de la cruz mayor. Sobre el lado derecho. Sobre el lado derecho. Viene a estar en la segunda parte de material donde está la placa de bronce. Ahí está. Sí, encontré enseguida, encontré. Y la misa fue oficiada por el capellán argentino, pero también había un... Un marvinense, un marvinense, sí. Y el otro era también capellán del río Gallego, que estuvo... Había uno que se estaba... También fue emocionante, pero yo no quise hablar ni nada. Estuvo en contacto con nosotros en el hotel, a la vuelta. Que él estuvo en la guerra. El padre Torres. Exactamente, estuvo, sí. Que dice, él contó, yo escuché un pedacito, después me fui, porque no quise escuchar para no ponerme a llorar. Él dijo, me tocó darle la bendición, dice, tener que consolar, me tocó enterrar a los cuerpos. Dice, sí, estuvo ahí. Y la Virgen ya quedó definitivamente en el lugar donde tiene que estar. Y yo pienso que... En ese momento la pusieron ahí. En ese momento, y yo pienso que ya va a quedar entronada ahí. Y decime, en el video, en los noticieros que se ven, se ven gente de uniforme. ¿Quiénes eran los uniformados? Y esos son los malvinenses. ¿Estaban del otro, de afuera o estaban dentro? Andaban, de afuera caminando, afuera. Después había dos guardias, como nosotros tenemos acá nuestros granaderos, había dos allá. Pero eran unos lungos de altísimo. No te dejaban caminar afuera del cementerio, para atrás no. Por ahí te escapaba, viste, pero te veían y viniste al cementerio, ¿qué hacen el cementerio?